Recibamos con un fuerte aplauso a los estudiantes de sexto grado del Liceo de Los Robles. El día de hoy recibirán su chemí, los... Identificarán el próximo año escolar como estudiantes del primer año del Liceo de Los Robles. Un fuerte aplauso para todos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Ya los recibimos con todo cariño del mundo. Quiero presentar al consejo directivo que nos acompaña hoy a día, el profesor Leonidas Portillo, director administrativo. Profesor Víctor Rojas, director de orientación. Profesor Juan Castro, director de educación básica primaria. Profesor Javier Delgado, director institucional. Este acto es un acto sumamente significativo, sumamente importante. Esta semana descubrimos y nos hemos dado cuenta que definitivamente el Liceo de los Robles tiene que avanzar con la vista puesta en la fe, con la vista puesta en la esperanza y sobre todo con la fe inquebrantable de que creemos en la resurrección y que estamos seguros que desde el cielo el Padre Javier nos mira y nos acompaña en este acto tan bonito para sus hijos, para los estudiantes, que también en algún momento él formó parte de cada uno de estos momentos y de estas vivencias tan importantes y tan valiosas en el Liceo de los Robles. A continuación, nos colocamos de pie para comenzar el acto con las gloriosas notas del Lino Nacional. ¡Gracias! 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 Podemos tomar asiento. Seguidamente, vamos a escuchar palabras de nuestro director de Educación Básica Primaria, profesor Joan Castro. ¡Gracias! 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 Apreciados compañeros del Consejo Directivo, profesores y toda la familia de Lizor Los Robles que nos acompañan! Ante todo, reciba mi más afectuoso saludo. Hoy es un día especial. Para todos, inédito e irrepetible, nuestros estudiantes de sexto grado tendrán por última vez en su etapa escolar su chemis blanca. Es un momento lleno de alegría, emoción y también un poco de nostalgia. Porque no solo se despiden de la primaria, sino que dejan con nosotros recuerdos y momentos únicos que atesoraremos para siempre en nuestro corazón. Durante años hemos aprendido mucho de ustedes. Y nos esforzamos para que lleguen siempre un poco de nuestra labor educativa y de enseñarles sus primeras letras con el método párbar hasta resolver problemas matemáticos y la amada gramática. Hemos tenido otros aprendizajes detrás de juegos, anécdotas y lágrimas. Hemos crecido y adquirido conocimientos que la acompañarán para siempre. Cada uno de ustedes ha tenido un papel muy importante en este camino. Y estoy seguro que todos recordaremos las risas compartidas, las aventuras vividas y los momentos de amistad. La importancia del esfuerzo y la perseverancia, enfrentando desafíos y obstáculos. Pero nunca se han rendido, me consta, descubriendo que cuando se esfuerzan y trabajan duro se pueden lograr grandes cosas. Es por ello que cada uno de ustedes tiene talentos únicos y habilidades especiales. A medida que avanzan hacia la siguiente etapa deben recordar que son capaces de alcanzar los objetivos. Tenemos que creer en nosotros mismos. En nuestra institución han conocido la importancia de la amistad. Han construido lazos fuertes y duraderos. Son testigos de cómo el apoyo, la solidaridad entre ustedes ha sido fundamentada para alcanzar la meta. Queremos agradecer a nuestros profesores por su dedicación y paciencia. Han sido guías y mentores a lo largo de este viaje educativo. Siempre dispuestos a ayudarles y motivarles a dar lo mejor de cada uno. Su vocación por la enseñanza ha dejado una huella indeleble en todos estos estudiantes que hoy pueden decir lo logrando. Profesores, les estaremos eternamente agradecidos. Por supuesto, no podemos dejar de un lado los principales educadores, los padres y representantes. Ellos han estado allí para ustedes desde el primer día, brindándoles amor, tiempo y apoyo. Incondicional. Ese sacrificio fundamental les ha permitido llegar hasta acá. Se les debe un profundo agradecimiento. Aprovecho la oportunidad para rendir un merecido homenaje póstumo a nuestro padre Javier Rodríguez Arjona, quien además de ser nuestro ex-alumno fue nuestro capellán, director espiritual, formador y gran amigo de esta familia roblista. Que hoy, con una fe inquebrantable, tenemos la plena convicción que está junto al padre y a su Santísima Madre, la Virgen María. El padre Javier se nos adelantó en el camino y desde allí cuidará de todos nosotros. Estoy seguro. Por último, mis queridos estudiantes, los más grandes de primaria. A medida que nos despedimos, nos preparamos para dar el siguiente paso. Ahora serán los más pequeños de bachillerato. Les invito a seguir persiguiendo sus sueños. Mantengamos vivo el espíritu de la curiosidad y el aprendizaje que les ha permitido llegar hasta acá. Cuenten siempre con esta institución. Sigan siendo fuertes de inspiración y apoyo mutuo. Hoy es un día de celebración. Y cierro con estas palabras de San José María Escribá. Soñar y os quedaréis cortos. Felicidades, caballeros. Muchísimas gracias, profesor John, por tan merecidas palabras. Inmediatamente pasamos a la entrega de las chemises. Para esto vamos a seguir un protocolo para mantener el orden y poder llevar al final con éxito la actividad. Entonces se van a nombrar a cada uno de los estudiantes. Se acerca papá y mamá con el estudiante a recibir la chemise. Se toman la fotografía. Y luego el estudiante va a la zona de la izquierda de la cancha, nuestro profesor David Barceló, para hacer el cambio de chemise. Y luego hacer el cierre de la actividad. Entonces, la familia retorna a su puesto y el estudiante va al cambio de chemise y allá le darán las instrucciones necesarias. Entonces, comenzamos con la sección A. Rosas Moro, Andrés Ignacio. Alvarado Pérez, Rainer Albeniz. Ancianos Flores, Sebastián José. Berrío Cordero, Diego Alejandro. Víctor Manuel Boscan Rincón. Nicolás Andrés Camargo Chávez. Jorge Andrés Castejón Sánchez. Julio César Chamorro Piñeiro. Juan Pablo Galoé Gutiérrez. Santiago Jesús González Toyo. Santiago Jesús González Toyo. Enio José Gutiérrez Panis. Enio José Gutiérrez Panis. Francesco Alessandro Lamboglia Delgado. Juan Diego León Ochoa. Sebastián David Macías Ocampo. Gabriel Alejandro Manzanilla Chirino. Diego Alejandro Márquez Macías. Calixto Enrique Martínez Weather. Luis Arturo Marulanda Martínez. Juan Andrés Montiel Parra. Fernando David Morillo Mora. José Ignacio Mocelo Gallardo. Tony Junior Navaleano. Santiago Levin Barra González. Ernesto Alejandro Peña Caridad. José Enrique Raidan Barbosa. José Enrique Raidan Barbosa. Sebastián Javier Reyes Millán. Sebastián Javier Reyes Millán. Sebastián Javier Reyes Millán. Ignacio José Riera Guillén. Alejandro Ramón. Alejandro Ramón Rivero Martínez. Jesús Adrián Romero Cabrita. Sebastián Guillermo Romero Huggins. Ricardo David Rondón Raga. Ricardo David Rondón Raga. De esta manera, un fuerte aplauso para la sección A. De inmediato continuamos con la sección B. Alejandro David Acurero Muñoz. Aarón David Badel Moreno. Aarón David Badel Moreno. Lucas Banfi Mejía. Andrés David Barbosa Montiel. Andrés David Barbosa Montiel. Andrés Enrique Barbosa Montiel. Andrés Enrique Barbosa Montiel. Borges Soto. Jorge Andrés Briseño Urganeta. Juan Sebastián Cabrera Espina. 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 Juan Sebastián Cabrera Espina Cabrera Espina. Norberto George Dib Mateo. Andrés Eduardo Finol Portillo. Alejandro Rafael García Ramírez. Carlos Enrique López Saluzo. Pedro Andrés Mafiola Gutiérrez. Santiago Tomás Marín Barrios. Fernando Antonio Mendoza Pacheco. Daniel Matías Mendoza Paredes. Alexander David Montoya Ávila. Raúl Andrés Morales Álvarez. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Todos los padres, todos los padres. Con todos los papás. Juan Sebastián Morillo Varal. William Jesús Navabracho. Nobili José Quintero Grimaldi. Nobili José Quintero Grimaldi. Daniel Alejandro Reyes Castro. Daniel Alejandro Reyes Castro. Javier Ignacio Ruiz Jiménez. Javier Ignacio Ruiz Jiménez. Javier Ignacio Ruiz Jiménez. Juan Ignacio Suárez Sánchez. Juan Ignacio Suárez Sánchez. Juan Ignacio Ruiz Jiménez. 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 Diego Isaac Urdaneta de Castro Gilberto Eduardo Vegas Ruiz Jason Rimming Seng Lian De esta manera culminamos con la sección de sexto grado Un fuerte aplauso para ellos Lo han hecho excelente Recibimos al consejo directivo por toda la logística Recibimos al profesor Jorge Aldana por acompañarnos Gracias profesor De media bachillerato Gracias por acompañarnos y ayudarnos De media general Continuamos con los estudiantes de sexto grado sección C Eduardo Andrés Acevedo Trenar Felipe Emilio Arrieta Decimini Adriel Joab Ávila Leal Luis Eduardo Ballesteros Sartos Luis Eduardo Barbosa Mora Matías Antonio Bermúdez Vera Y a como Nicola Bonchimino Morales Diego Andrés Bracho Molina Diego Andrés Bracho Molina Julio Enrique Carbonel Araujo Julio Enrique Carbonel Araujo Lorenzo Contramaestre Márquez Angelo Di Brino Villalizano Nicola Di Gaetano Rincón Nicola Di Gaetano Rincón Tomás Enrique Fernández Atencio Jorge Andrés Fernández Stormes Lucas Luciano Fontana Gamardo Lucas Luciano Fontana Gamardo Fabricio Franco Caridad 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 de las Grandes Casas, Tomás Eduardo Leal Guerra. Frank Herbert Lynch Gómez. Alessandro Claudio Medina Sartori. Mateo Parisi Hernández. Santiago Enrique Paz Finol. Santiago Enrique Paz Finol. Patricio Pérez Buisin. Andrés Eduardo Pulgar Cristalino. Máximo Alexandro Ramírez Aprucese. José Rafael Rincón Pirela. Alejandro Andrés Rudolfo Calles. Fabricio Llampiero Escribante Salazar. Moisés Ignacio Short Moreno. Sebastián Enrique Balbuena García. Tirso Alejandro Vargas Sánchez. Javier Alejandro Derejel Urdaneta. Marcelo Alejandro Villalobos Fernández. Yacid Yalit Yunis Jaramillo. Aplausos. 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 Entonces recibamos con un fuerte aplauso a nuestros estudiantes que el próximo año escolar representará a primer año. Fuerte el aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para todos los muchachos que están ingresando ahora con su cherniz excelente. ¡Gracias! 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 ¡Son cámaras! ¡Son cámaras! ¡Mira, cámaras! ¡Cámaras! Tomamos asiento. Llegamos el cierre del acto. Nos sentamos para hacer el cierre del evento. De parte del Consejo Directivo del Liceo de los Roles, queremos darles las gracias por participar, por estar activamente, por ser representantes participativos en cada una de las actividades de sus chamos de sexto grado y ahora de nuestros chamos de primer año. De parte del Consejo Directivo y de nuestro director de Bachillerato, bienvenidos a Bachillerato, que el próximo año, el profesor Jorge Aldana, su director, su nuevo director, también se dividirá a ustedes y compartirá con ustedes este inicio. de verdad que estamos contentos y felices de recibirlo y de que ustedes puedan compartir todas estas experiencias en el Liceo de los Roles. de verdad que sigan participando de esta manera, sean representantes interesados y protagónicos. Recuerden que seguimos. Sexto grado finaliza, pero continúa el Bachillerato y les pedimos que sigan siendo esos papás y esos representantes que están siempre presentes en cada una de las actividades de sus hijos. Con un fuerte aplauso despedimos al Consejo Directivo. Bueno, ya el profesor Jorge Aldana acaba de dar las instrucciones, pero no se lo voy a decir. Pelos cortos, la correa negra... Men... Ya saben, lo que les espera el próximo año escolar. Entonces, bueno, con un fuerte aplauso, nos despedimos. Los estudiantes le entregan chenil a papá y mamá la blanca y pasamos al área donde tomar la fotografía inicial para que se tome la fotografía.